Aplausos 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 Nunca estré yo y yo, tantas malas que enteras Será que el amor de mi amor se ha abierto un piado más Será que lo sientes tú, será que sentí la luz El amor de mi amor Viudas del león, amantes de un arte Suena un mandorio cerca del caballero Será que no tienes tú, será que sentí la luz de tu amor El amor de mi amor Los chicos tienen un lugar donde viven esas cosas que esconden Las chicas tienen un lugar donde viven esas cosas Las chicas tienen un lugar donde viven esas cosas que esconden Las chicas tienen un lugar donde viven esas cosas que esconden Las chicas tienen un lugar donde viven esas cosas que esconden Las chicas tienen un lugar donde viven esas cosas que esconden Las chicas tienen un lugar donde viven esas cosas que esconden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.